con su cambio de look. Y cómo no, si ni parecía a ella, es que estábamos acostumbrados a verla con su pelo rubio y largo. Pero el radical cambio tiene que ver nada menos que con su nuevo papel en la teleserie Preciosas. Y todo esto me recordó a otros actores que también lo han hecho para encarnar personajes. ¿Se acuerdan de este personaje? Pantomelo pasó de galán a perno para interpretar a Diógenes Todar en su cúpira. Algo como Betty la Fea en versión hombre. Porque para los que no sabían, Betty no tenía ni un pelo de fea. Así que fui a preguntarle a los actores cuál es el cambio de look más radical que han hecho por un papel. Solo teñirme el pelo, pero igual fue acuático. Porque ponte tú ahora, terminé de grabar y volver a mi color ha sido imposible. Es como tratar de teñirme rubio para... Igual es... porque en el fondo no es decisión de uno. Y además me lo cortaron harto, lo tenía hasta la cadera y me lo cortaron hasta acá. Me ha tocado que me corten el pelo muy corto, que me lo decoloren blanco. Ahora, ahora me tocó. Sí, nunca tan radical. En general me ha tocado como cortarme chasquilla o cortarme el pelo. Tenía un personaje que se llamaba Blanca y me tuve que rapar la cabeza entera y me lo teñí blanco. Yo interpretaba Olimpia. Y venía, claro, de Canal 13 con mi pelo largo, corte a... Cortito, cortito, cortito. Y me creía la muerte. Pero si me preguntan a mí, un cambio admirable es subir de peso. Como Patty López, que subió a 120 kilos para un personaje. Yo me muero. Pero uno nada de tonto que hizo, lo contrario, es Ariel Levy, que pasó de guatón a guatón. Así que quise saber qué es lo más extremo que harían los actores por un personaje. Una vez, no recuerdo que actriz, creo que la Katy Covalesco, dijo que si la rapaban, le renovaba contrato por tu año mínimo. Delime rapo si me dejas contratada por un par de años más hasta que me crezca el pelo. Yo creo que tiene que ver con los cambios físicos, bueno, no sé, pelarse. Y creo que cambios físicos respecto como al peso, transformar tu cuerpo. Ay, lo más radical que haría, yo creo que como engordar, harto. No sé si a mí el personaje me interesa y el proyecto también. Estoy dispuesta a subir de kilos, no sé, si le vamos a subir 15 kilos, de engordar, de raparse, no sé, abandonarse, ser un personaje que sea para uno un desafío completo. Y Maneswet es una de las usadas que se la jugó con el que para muchas es el cambio más radical, raparse. Pero ojo, que no es la única. Miren que Katy Covalesco también lo hizo para interpretar un personaje en la teleserie Tentación. ¿Será que a las mujeres se les exigen más que a los hombres? Lejos. Lo que pasa es que una mujer después de tú no sé, lo leo de la vena, tú la veías en los 80 y es otra persona irreconocible, después la veías ahí en soltera otra vez. O sea, la mujer cambia mucho, 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 mucho. Sí, yo creo que el hombre recién ahora están empezando a experimentar un poquito más con el look, creo yo, como que se han abierto un poco la posibilidad, creo que ahí se han generado más cortes de pelo. Siempre a las mujeres se nos exige más en el ámbito que sea, en el rubro que sea y en la profesión que sea. Yo creo eso, yo creo que a la mujer se le exige más y además finalmente este país todavía es como muy conservador en que el hombre juegue con el look, como que es la mujer la que tiene que estar siempre cambiando el vestuario, proponiendo algo nuevo. Pero ya, siendo justa con ellos, Pablo Cerda es otro que engordó y nada menos que 23 kilos para un personaje y Chapu se dejó crecer el pelo hasta los hombros para interpretar a Lin Coyan en Pobre Gallo. Y para ustedes, chiquillas, ¿cuál es el cambio de look más radical? ¿Harían algo así por su trabajo? Me corto una pechuga y que es pelo de él. Yo sigo insistiendo que son extensiones. Son extensiones porque yo me acuerdo cuando él... Bien, tenía que llegar. Sí, porque yo soy experta. No, pero... Porque yo me di cuenta que él tiene como una levantadita que no es natural. Además, nunca se hace moño. Si se haría moño, si fuera... Se podría notar más. O sea, yo sé que hay extensiones que uno se puede hacer moño. Pero es que tal vez es el personaje, porque el personaje no va con moño. Cuando le hicieron una entrevista, le entrevistaron en una discoteca por otro tema. Él dijo, sí, bueno, me tuve que prestar, prestar para ponerme... No sé, dijo algo como que eran extensiones. Sí, seguro que son extensiones. Sí, son extensiones. Yo como que leí o escuché que era su pelo que se lo dejó crecer. Lo que pasa es que no le crece tanto. No, no le puede crecer tanto. Lo que pasa es que él no tiene esa cantidad de... ¿Cómo que no? Mira, a mí me crecieron. Son extensiones. Son extensiones, que a mí lo dice la niña. Ah, verdad, la modelo. Oye, fue menos tiempo esto y además que el volumen de pelo de Chapo, el Chapo tiene el pelo más pelusa. Esto tiene un buen volumen... Buen volumen de pelo. Ya tú sabes. Como pesado. Oye, de todos los cambios que mostraron ahí que mostramos en la nota. Patti, Patti, Patti López. Sí, pero el de Patti no fue por personaje. El de Patti fue porque ella tuvo un periodo en su vida que fue más de introspección. ¿Se acuerdan que se fue? De esto del país. Estuvo en un tema más místico. Pero sí el de Cati Cobalesco. Mira, justo estamos viendo ahora la Cati. Cati Cobalesco que lo comentábamos con Larto mientras veíamos la nota. Eso fue para un personaje en tentación. Ella tenía un personaje, una mujer que sufre de cáncer. Y ella le pide al director de esa telecera de pelarse en ese momento. Esto no se lo habían pedido. No era exigencia el guión. Ella dice, ¿sabéis qué? Para darle más credibilidad a mi personaje, quiero pelarme. Y lo hacen en la escena. De hecho, se ve la escena que es súper potente cuando ella con la máquina se la comienza a pasar y se empieza a pelar uno tras otro y que, o sea, tiene una cara preciosa la Cati. Oye, a diferencia de lo que pasa en Hollywood y todo, donde hay tiempo de grabación de película donde tú tienes tiempo para, por ejemplo, como personajes que puedan engordar o el mismo, una de Robert De Niro, marcó el cuerpo para una película donde era un presidiario. Hay como un soporte y hay como un staff que después te ayuda a nutricionistas, etc. En Chile es mucho más simple. En Chile depende también de la voluntad del actor. Si el actor no está dispuesto, tiene obras de teatro por otra parte y el look no le coincide, no lo hacen. Mariana Loyola lo hizo para Cachimba, pero además tenemos el Instagram de una actriz que tú, amiga, quieres, adoras y que ha subido unas imágenes totalmente distintas por el nuevo rol que va a tener en la próxima teleserie de Canal 13. Vamos a la pantalla gigante. Preciosas. Cangrejito, Cangrejito, Cangrejito. Mira, por favor. Acá todas muy distintas. Estamos viendo, estamos en el Instagram de Paz Bascuñán, Paz Bascu, actriz y ahí se ve claramente los looks que todavía son mujeres privadas de libertad, ¿cierto? que van a vivir un... se van a escapar y vemos primero a la Paz como con tonos más cobrizos, más rojos. yo la veo y cruzo la calle. Qué miedo, ¿no? La veo y cruzo la calle. Oye, ¿es que eso la peluca? No, no, son sus pelas. Mira la Tamara Costa también ahí que está la Maracosta, mira, ahí está la Antonia Seger. Bueno, no, ahí está la foto. Mira, mira esa, mira esa. Ándale. Pero... Eso, este es como... como oscuro y los mechones rosados, fucsia. Esta serie es la que está inspirada de The Orange is the New Black. Bueno, a ver, ellos se han encargado de decir que no está inspirada. Es difícil, es difícil. Hay por lo menos una temática como... El guión no parece tan original. Son mujeres en la cárcel. Es una televisión que también tuvo polémica y decían... ¿Qué es lo que pasa? Que estas actrices uno ya las ha visto tanto con el mismo look que por supuesto se tienen que, digamos, poner a disposición, digamos, del nuevo rol para también cambiar un poco. Sin ser una caricatura. A mí fíjate que el de Tamara Acosta no me gustó. ¿No? No. Mira, podemos ver el de Tamara que está justamente en uno de La Paz. ¿Cuál es el de Tamara que tiene? A ver. Vamos a sacarla. Lo encontré casi apresado. Muy bien. Ahí. Ahí está. Ahí está la Tamara. Más acá. Ah, es touch, touch. Esta es touch. Mira, de repente se queda pegada porque Panchito no va a luz. Acá está Tamara Acosta. Es un look más de sol. Ella dijo de una entrevista para el sitio de espectáculo de Canal 13 donde dijo que se demoraba tres minutos con suerte porque en el fondo es desordenarle el pelo y es un look ahí cambia completamente a lo que estábamos acostumbrados a ver con la amiga de los 80. Me crucé, perdón. Sí, muchas gracias, Antonella. Perdón, 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 perdón. Cambia completamente a lo que era Anita de los 80 o lo que es el rol ahora de En Vintanero los 40 que uno dice con ese look a Tamara Acosta yo me imagino y recuerdo los 80. Acá no tiene por dónde.